¡Hazte socio de Cop Herrera y aprovecha la oportunidad de montarte en una jipeta nuevecita del año! Este jueves 6 de enero, participa en la rifa, móntate en Navidad y celebra el Día de los Reyes Magos con felicidad. ¿Cómo participar? ¡Fácil! ¡Hazte socio! Y por cada 500 pesos depositado en aportaciones, obtienes un boleto, llénalo con tus datos y depósitalo en la urna de nuestra oficina principal de Cop Herrera, de la Avenida Isabela Guiar o cualquiera de nuestras sucursales. Día del concurso, jueves 6 de enero del 2022. Información 809530-4171. Cop Herrera, cooperativa de ahorro y crédito, porque seguimos caminando con seguridad junto a ti. Seguimos con mucho más de La Máxima Radio Show. Hoy viernes sabrosos y aquí en cabina estamos activos, celebrando ya nuestra segunda semana al aire y hoy nuestra última entrega. Y ya está aquí, uno de los más esperados. ¿Por qué este elenco de La Máxima Radio Show lo estaba esperando tanto? Pues fácil, el tipo se está adueñando de la calle. Con tan solo 6 meses de carrera artística ya de manera profesional, está apogado ahora como el rey del bajo mundo, el nuevo rey, la nueva cara del bajo mundo. Con nosotros, Braulio, Fogón, Fogón. ¡Bienvenido! ¿Tú quieres saber cómo es que suena? ¡Qué, compadre! Braulio, bienvenido. Oh, bueno, estamos activos. Gracias por la invitación a su espacio. Y Braulio, Fogón en la casa, Fogón, Fogón. Mira, voy a reconocer algo. Tú tienes mucho talento. Gracias. Mucho talento. Así que éxitos, bendiciones, como dijo Caro en la presentación inicial, con apenas, muchachos, 6 meses. Es sorprendente y qué bueno que vas muy, muy, muy bien. Está metido feo, pero feo. En la radio nada más se escucha a Braulio con sus textos. En la calle, en la radio. Oye, he pegado a Dini, he pegado a Bayre. La 70, picante con verbo. A eso quiero ir. ¿Qué significa, qué significa el tema La 70 en tu vida? Marca un antes y un después en tu carrera artística. Cuéntame cómo tú ves ese tema. Bueno, yo diría que marca un antes y después, ya que fue el tema con el que yo me di a conocer y también que es una vivencia, porque es una pasola que me gusta y una pasola que tengo. ¡Ay, la pasolita! Entonces tú la sacas pasada, la pasolita. Los domingos, los domingos a veces la sacamos, porque ya que estamos profesionalmente trabajando, ya hay que cuidarse, en realidad, porque a veces no es uno ni que quiere andar loco, más loco que uno y más fogón que uno y pues matía uno. ¿En qué tú andas montado ahora mismo? No, no. Si no lo dices tú, lo digo yo, porque yo sé. Si no lo dices tú, lo digo yo. Me di. Te he hecho el agua. Él anda en un Mercedes, mi amor, un CLA, gris, montado. Yo lo dije, ni que prestaron, se lo pusieron a él. Qué bueno, qué bueno. Pero vamos a hablar del inicio tuyo en la pasola. La gente que no sabe, la canción se pegó, porque eso del mundo racing, eso es, nosotros quizás no lo conocemos, quizás porque no lo seguimos, pero el mundo racing, hay páginas de racing que tienen miles y miles de seguidores. Sí, claro. Y inmediatamente Braulio saca la canción, se identifican ese grupo de gente. Claro, claro. Los primeros que le dan el empuje a la canción son esa gente, y luego entonces que llega, popularmente se pega la canción nacional. Exacto, exactamente, porque tú al que volante le gusta el disco. Sí. Tú al que tiene un vehículo, una pasola, un 70, un motor, se identifica con el disco. Tu timbre de voz, a mí me llamó mucho la atención. Se lo comenté a Karo. Imagínate que lo oído. En esa canción, exquisito. Debes, quizás, reconocer que parte de tu éxito, en inicios, tiene que ver con eso, o una combinación de oportunidad, talento. Yo diría que una combinación de la bendición de Dios, el talento y el apoyo del público real, porque hay gente que tienen bodura y no transmiten, no han penetrado. Han penetrado. Ha enganchado él bien. ¿Quién descubre el talento de Braulio Fogón y cómo frena donde Leo R.D., ya que vemos que está muy de cerca con Leo y han salido par de palos de allá? Bueno, un amigo mío del barrio, que se llama Jacob también, que canta, respeto, saludo, manito, es quien me presenta a Leo, y cuando él me lo presenta, él me lo presenta en un estado de mi vida, una condición en la cual yo no estaba de que enfocaba el cine en la música. Y, ¿qué te digo? Cuando él me decía, te voy a Baja Pond de Leo, yo siempre le ponía un pero porque tenía como cierta vergüenza. Y también la para de que Leo para lleno de gente. Luego, cuando voy, hago un freestyle de Leo, Leo me sube, el freestyle coge como 500 comentarios. La gente sí graba, el que la tiene, el tiguerito, y ahí fue que yo conocí a Leo. D, 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 tema, colaboración realizada con el Meloso hace cinco días, subida en las plataformas digitales en YouTube, ya tiene casi un millón de reproducciones, de visitas. Cuéntame de a dónde salió este tema. D, 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 era una idea vieja que yo tenía. Entonces, el tema ya tiene como alrededor de cuatro, cuatro meses grabado, cinco meses. Yo lo grabé en Chercha, yo fui a un de la greña, le dije, no, ¿con qué hora hace un tema antes de irme? Yo con el visión de grabar, y el hombre, yo le dije a un instrumental seco, y vine con la idea. Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi, tú sabes, me fui por ahí. Y ahí digo, tengo un coro, pero el coro es muy explícito, déjame cortarlo. Y ahí fue que dije, D, 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 D. Y todo el mundo se quedó como, ¿qué es lo que este tipo está cantando? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero eso fue lo que gustó. ¿Cuál era el coro? Yo quiero saber, porque ya me causó curiosidad. ¿Cómo era antes de que tú lo arreglaras un poquito? Yo le di, y te la van a dejar a ti, yo le di, y te la van a dejar a ti, yo le di, y te la van a dejar a ti, y te la van a dejar a ti. Entonces yo mejor lo corté, y dije, va a doblar, va a doblar. ¿Te la van a dejar a ti qué? Que si te la van a dejar a ti, la tipa. Claro, claro. Y entonces quedó D, 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 D. Lo resumiste ahí. Exacto, lo corté y ahí, va a doblar, va a doblar. Porque D, 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 D. Según tengo entendido que también es una aplicación de carro. Sí, D, D, D. Exacto, que D, 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 D. Y tiene un doble sentido. Una aplicación como Uber, así. Pero ese tema trajo también el éxito. Ya la greña estaba sonando, pero después de ese tema yo me imagino que le han frenado un saco a gente. Tiene una frase pegada. Por la frase y el miedo que le tienen a la greña. Y el miedo que le tienen a la greña. Cuando el loco dice así. ¿Tú sabes qué pasó con eso? ¿Qué pasó con Braulio? Como mismo el cherry pegó, fue Leo que dijo. Sí. ahora viene Braulio y pega a la greña y eso le da un plus el mismo Leo, lo conocen internacionalmente fue Leo que dijo en todos lados y ahora todo el mundo es miedo que le tienen a la greña porque anteriormente lo hubieran hecho pero como que yo le di como mayor mayor el énfasis que iba por la voz y el miedo que le tienen a la greña el chamaquito también ayudó con ese flow bailando el gordo didi le sumó un plus al tema ¿cómo te sientes con él? te comunicaste con él, que el carajito es parte fundamental del éxito exactamente, hemos hablado quedamos en ver ya por algunos compromisos que tenía en la tarde y esta entrevista no nos llegamos a ver, pero ya mañana si nos juntamos gracias a Dios, pero antes nos juntamos que yo estaba haciendo un video de un tema con el Cherry bien, cuando escuchamos la palabra Fogón Braulio Fogón, escuchamos que es un tipo que viene de la calle, o sea lo que se puede interpretar rápidamente un tipo calentón, un tipo que era un tipo de problema no, yo no sé de nada me entiendes, dame la definición correcta de ti Braulio Fogón, que te digo un chamaquito de un barrio luchando por su sueño el Fogón en verdad porque dime tú lo tienes prendido exacto, y es por los versos y el Fogón me lo puso mi mamá en verdad porque yo me movía mucho entonces yo tuve problemas con un nombre y yo decía 27 Fogón, Fogón, Fogón y ella me dijo como tú ponte Fogón y me puse Braulio Fogón o sea que fue recomendación de tu madre de Mayra Fogón tu madre que tiene que ver en tu carrera por ejemplo Mozart cuenta que su madre le daba dinero para que grabe sus primeras canciones mira vete para el estudio mi mamá era así mi madre en tu caso en tu caso así mismo mi madre yo hasta los temas que escribía yo se lo enseñaba cuando lo grababa se lo mostraba ella lo primero me aconsejaba sobre el delivery porque yo cantaba muy agresivo antes entonces se entendía poco en verdad y ella me decía tú tienes que cantar más calmado me decía esto a esto me daba mis 100 a veces del pasaje yo a veces iba al estudio a veces me clavaba con una novia o me quedaba con los tigres haciendo esquina pero mi mamá siempre me ha apoyado gracias ¿cómo se siente ella ahora con el éxito tuyo? yo me imagino que súper bien y ni me lo imagino se nota porque ya no van a darle querella ni nada ni nada ni tiene ese sobresalto tú eres del barrio 27 de febrero claro 27 ¿qué hacías tú antes de estar aquí en el mundo ya artístico y musical? ¿a qué te dedicabas? bueno yo era vendedor ambulante de tenis en la San Vicente de Paul yo vendía tenis ahí muchos de los temas que he grabado van a salir de ahí y lo que van a salir también porque yo veía los bucones cómo se desenvolvían yo cogía los códigos los positivos y hay pilas de códigos que nadie se imagina hay muchos temas que con Dios mediante yo sé que van a aprender feo los paris ya no hay toque de queda ya todo está volviendo a la normalidad ¿cómo están esos picoteos? bueno también hoy tengo cuatro mañana tengo cinco ¿qué? cuatro paris en una noche pero ni el lápiz señores ni el lápiz activísimo que canta todos los días que tiene paris todos los días pero súper bien Braulio en real se está dando la cosa es que estás metido 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 feo es una realidad ¿cómo te sientes Braulio con el apoyo de los tigres y de los jerarcas? de verdad porque tú te ves que tú eres un chamaquito repetuoso y yo sé que donde tú frenas los tigres dicen Braulio ven ponte ahí que tú eres de nosotros ¿cómo te sientes con esa aceptación que te dan los psicópatas de verdad? bueno yo me siento bien ya que la disciplina viene a veces de tu entorno y la educación que tú tienes eso es fundamental claro me entiendes yo no me rodeo con tigres que hacen mucho chiste ni nada y eso es lo cual yo absorbo lo positivo y sé manejarme respecto al que te ha pegado al que no te ha pegado al que está haciendo la diligencia hablo poco porque también influye cuando tú hablas mucho la gente hay que tener miedo habla mucho yo siempre trato como de estar tranquilo yo veo a perdóname por la comparación pero te veo a ti como un dobo a Montana que por ejemplo dobo se pegó y tú no lo viste hablando mal de nadie tú sabes que hay uno que hay una vez que engancharse y una y le dicen o se van con Roche o se van con el Alfa claro yo soy parcial tú eres del movimiento del movimiento es cierto yo no he escuchado todavía en estos seis meses en este semestre que tienes ya de carrera artística una controversia no ni la voy a escuchar porque mis musas son raras yo paro siempre como chilling yo paro en mi mundo ¿qué tú opinas de estos tigres que están viralizando videos íntimos para hacerse viral y y soltá un tema y soltá un tema no yo opino que cada quien tiene su forma de comercializar su música si ellos entienden que esa es la manera adecuada de yo hacerlo que le den para allá el que no van a ver eso nunca es a Braulio Fogón porque realmente gracias a Dios tengo el talento y el potencial para hacerlo sin ningún tipo de controversia estás casado Braulio estás comprometido tienes una noviecita actualmente no yo estoy chilling tú estás independiente le estás enfocado en su carrera y en su proyecto o sea que después de los parties se están matando dos y tres porque el que está soltero yo estoy chilling no venga a vender sueño Braulio uno lo bagre después de las dos pero yo pensaba que tú estabas con cromo era por la canción hay de todo bagre y cromo después de que la palabra nueva tú le puedes el sentido que tú quieras es un bagre de mujer esa mujer está buenísima no es un bagre de mujer es un cromo de mujer claro porque la canción del si lo has escuchado es bagre bagre y cromo 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 las dures y bagre la regularcita pero para mí no hay mujeres feas respeto a todas las mujeres claro así es no es demigrando la ni nada sino una una chelchazana una tiradera después de otro tigre con el sato para los tigres yo he entendido cómo estás tú controlando el dien ahora mismo estás clasificando estás clasificando o de qué manera tú la estás haciendo con las mujeres o te estás jalando los cueros no, no ¿qué? claro porque si no estás picando estás jalando los cueros pero hay que satisfacerse no, no hay que satisfacerse de esa manera ya te digo él sí yo estoy chilling manito en verdad yo soy chilling porque que el loco está enfocado en verdad al 100 ¿quién es el mejor del género para ti? bueno para mí ahora mismo actualmente yo lo dividí lo voy a dividir en tres Lapis Consciente Alfa y Rochi respeto para los tres Lapis porque leyenda Alfa también es leyenda es lo que hace y Rochi porque ha sido una evolución en lo que es el género se respetó para ellos en verdad para los tres en verdad yo no soy el más duro ni el más flojo pero yo sé que voy hasta entre los momentos ¿a qué artista más tú respetas? a todo no, no hay respeto especial que tú dices como que disfruté una parte de la carrera de fulano en un momento o sea le tengo un respeto no tiene que estar pegado ni nada bueno es que mis influencias mayormente no son de aquí loco yo digo música rara de qué, de qué, de qué tan así pero de aquí a todito porque yo lo he consumido ¿te escuchas mucho rap? no, yo escucho mucho reggae, cultura profética movimiento original yo me baso en eso otra onda señores si me estanco solamente en escuchar lo que yo hago entonces voy a hacer lo mismo siempre voy a hacer lo mismo yo siempre oigo música rara a veces los tigres venimos en el carro y me dicen ¿qué es lo que tú estás oyendo compadre? yo oigo un trozo de vaina también rara a los africanos yo vivo yo soy fundido con los africanos a nivel de producción ¿cómo tú lo haces? cuando tú escuchas ritmos raros letras raras cuando tú llegas al estudio tú quieres cómo mandar en el productor me imagino porque tú tienes otra idea de otro lado yo lo debo fluir pero yo siempre voy con mi idea porque los temas mayormente yo lo escribo sin pita y yo creo hasta la pita con la mano con ellos mismos ¿me entiendes? y escribo yo lo escribo en pita de rara lo escribo en pita rara y voy con la idea al estudio le digo por leto a la pita si tú supieras yo imperio no trancamos a Cebagre pero yo fui con la idea él me dijo le hace falta un enganche y digo le hace falta el enganche y eso fue lo que enganchó y eso es o sea la canción el ritmo lo que está pegado claro porque tú puedes estar sentado y cuando te escuchas tú te paras a bailar ahora Braulio hemos tenido el placer de recibir acá ya artistas posicionados en el movimiento urbano puede llamarla la vieja escuela tuvimos a Crazy tuvimos aquí a Kimi Kimi Cultra Mega y también Seki Vicini de esos tres con quien ya tú tienes algo amarrado bueno yo con Seki recientemente lanzé un tema los tigres le quina ah que los tigres contigo Braulio si eso tú es que una semana que las dos tiene un millón con Químico he hablado estamos cuadrando y con Crazy todavía no no hemos cuadrado una idea pero estamos abiertos a colaborar con todo el mundo con todo el mundo ¿tiene algún borico allá en el whatsapp? no tengo algo de salud pero vienen cosas hay bobo no si él sigue así con esa disciplina y va a decir muchas cosas muy enfocados háblanos del tema que viene con el Cherry Scon que vimos que ustedes estaban juntos allá donde Leo y viene una vaina psicópata chiviriqui chiviriqui ¿es de ustedes dos solos o viene que di que con toquicha o yo? no 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 nosotros solos ok nosotros dos solos mayormente yo grabo un amor con un solo altita ya lo del Don 45 y me los es porque queda resaltar que el Don 40 tiene mucho talento el Meloso ¿tú me entiendes? pero yo me enfoco más en mí porque es que es contra es un bobo de verdad es un bobo de las féminas de las féminas ¡ah! ¡puntas! ¡estamos conectadas! ¡ustedes la tienen prendida hoy! ¡de las dos años de ese! ¡que chocamos! de las féminas ¿por cuál más te vas? está Jailín está La Perversa La Perversa ¿con cuál te gustaría colaborar? hacer un featuring de colaborar con Todita porque Todita tienen talento Jailín es dura es lo que hace La Perversa también está Gailer La Molleta está esta chamaquita que sale en Flow 90 ¡Damari! ¡Damari! ¡qué durísima también! hay muchas hay algunas que me tripean Todita y me gustaría la insuperable que tú sabes Melibert Todita son duras me gustaría colaborar con Todita ¿qué edad tú tienes Braulio? 23 años Braulio tiene como 7 años pegado en su cabeza porque él en su cabeza duró 3 años siendo un irrespetuoso y de ahí para acá siguió pegado en su cabeza porque el manejo de él es de un tipo no es duro de que tiene años pegados porque hay gente que tiene su sueño de ser artista y antes de ver los errores de los otros me imagino que eso es lo que pasa con Braulio que ve los huevos que hay para los otros y dice yo ahí no caigo ese manejo ese manejo tiene que ver contigo mismo o tu manager te dice mira es por acá la cosa o algún familiar o alguien dinos la verdad es como como dije ahorita la educación ¿me entiendes? son pocas las veces que mi manager me dice algo de esta forma pero siempre me cuidan porque a veces uno quiere decir cosas las cuales pueden afectar a uno y es mejor pensarla para después no lamentarse y yo trato como de siempre manejarme por esa línea me dejo llevar mucho también te desorientar eres humilde ¿cómo le gustan las mujeres a Braulio? yo quiero te voy a poner eficaz de esta entrevista ¿qué tiene que tener una mujer para que te vuelva loca a ti Braulio que tú digas Dios mío está todo esta mujer está peluche quiero estar peluche quiero estar con ella que no pelee mucho y eso está difícil también quien me lo robó la intensa no la intensa atención intensa oye están vendiendo unos robos de chile ¿qué hablan? no eso es natural en la femina realmente no la naturaleza de la mujer que sea inteligente en verdad eso influye mucho más que la belleza atenta y que hagamos química porque ¿qué te digo? ¿de qué vale la belleza? y no hacer buena química con esa persona la química influye en todo que nos llevemos bien pero tú eres tú eres de los hombres que les gusta estar estable con una mujer o tú ahora mismo dices no yo no estoy en eso yo lo que quiero por el momento estoy enfocado pero me gustaría tener una estabilidad porque no puedo quedarme en el mundo loqueándote el tiempo ¿me entiendes? porque un bobo tiene 700 hijos por ahí como tener a alguien yo te lo dije estabilidad emocional el hombre tiene que casarse obligado para toda esa gente tiene que casarse formar su familia ahora mismo la música está pasando algo que hay que dar música y hay que dar contenido ¿me entiendes? porque si tú si se te apagó la pampara de la música que a todo el mundo le llega una baja que sea de 15 días le llega una baja no importa de qué tiempo sea le ha llegado a lo más grande del mundo no pero yo la sentí cuando yo tiré la 70 yo duré mucho para tirar un tema yo duré 3 meses sin tirar un disco esperando una cosa y yo la aprendí con picante música es tu rapía duro no bajarle a tu kit si tú le bajas el kit te tiras de para atrás va a tener una baja obligado o si hace lo mismo ok ese es el caso entonces hay que mantener las redes prendidas de qué manera tú vas a mantener tu imagen que la gente te esté chequeando siempre y la música tú la tienes pero para el contenido de la gente que ahora mismo contenido limpio bacanería o sea que un flow peluche una foto dura o un video promocionando mi producto porque yo hago música tú no me vas a ver me tirándome de una azotea de que salió de youtube tú me entiendes yo de que en pantaloncillo con la nalga afuera eso los morenos no hacen eso el contenido de los morenos quizá ellos fronten con su prenda y con su dinero pero de que de que de que payas sería eso es lo primero tú estás trabajando para arreglarle la casa a tu mamá o para comprársela para comprarle la casa a tu mamá ¿quieres comprársela ahí mismo en tu barrio donde naciste ella quiere ella no se quiere mover ella no se quiere mover de ahí por lo general las mayores son así quieren estar siempre ahí si la sacas de ahí te enfermas es una realidad no quiere y tú Braulio ¿sigues viviendo en tu barrio o ya saliste de él? yo vivo en el barrio pero invisible ok no te deja ver nadie tu location es privado cuando yo estoy ahí o cuando yo no estoy ahí un location fantasma señores porque yo si yo llego una hora ya llego tarde o lo que sea en la tarde tú no me vas a ver ellos lo saben un bobo pero ya de pronto los vecinos tienen tu carro chequeado ¿en qué tú llegas para que entonces la gente no sepa que tú entraste a tu portón a tu galería ¿cómo hace? yo lo paro normal ahí yo lo paro normal yo simplemente no salgo y ya te encierra me mantengo siempre en mi lado porque antes del sonido yo no salía casi en verdad yo siempre he sido de mi lado y más ahora que te entrando a la fera y que cuidase como te está ademas y esta vaina tú sabes que eso abunda uno da frío uno da frío con todo el mundo y que te digo dios loco yo protege a uno y uno sabe también la persona con la cual uno se rodea para que no pase ninguno de esos baches está bien Braulio esta pregunta te la hace caro pero claro pero hazla tú caro es que tú se la hace con presión ajá pero ven para ver entonces dale ven ajá siempre me quieren dejar eso a mí oye yo soy el DICRI la DNC yo respeto líneas yo respeto líneas si quien hace esa pregunta yo lo puedo venir claro no tú la puedes hacer en cualquier momento yo te la presto Braulio consumes drogas no nada ni prende tu no mi droga es la música ni jaraca ni nada tu droga es la música no 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 nada de eso me quedo el jaraca aquí ahora nada nada de eso porque muchos dicen que para inspirarse o para relajarse cuando están grabando es muy común también en los barrios que siempre se fuman su hierbita no realmente yo yo sobrio fluyo mejor que hasta bebiendo Braulio nosotros la tenemos dañada hablándole de droga y de vaina Braulio Braulio quiero que despida la entrevista y despide el programa con un verso y cerramos ahí bueno dice con la pita o sin pita podemos poner una pita para que si ahí me braula quiere el programa allá arriba es lo más alto está todo como se llama la montaña más alta del mundo el monte Everest ese es alto para arriba rompe todo deja que pongan la pita y vamos arriba que lo que y pues ese el tico quítalo 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 ese la pita vamos arriba oye como que dice ahí uno dos ya dime te me va a doblar oye que si se dobló desde que no le dieron na hablé de par de tigres y lo empezan a mencionar me duele sabiendo que ustedes están copiando y no me la quieren dar no me la den que como quieras se la voy a quitar a mi niga gag den porque en dembow le monto rap el flow de fiti con la gracia monkey black esto es gol contra claret no te puede comparar tengo la glock que se te puede disparar tú eres la para yo no sé porque yo soy para papá tu chori acaba de churro si la ves preocupada que te diga que ahora fue si no fue de madrugada que yo y el miedo que le tienen a la creña gracias Braulio por haber estado esta noche con nosotros te deseamos muchísimos éxitos vimos a un Braulio enfocado disciplinado con ganas de echar para adelante y yo creo que Dios le va a conceder eso a él definitivamente de verdad aquí el elenco de la máxima radio show te desea muchos pero muchos éxitos en tu carrera gracias gracias por la invitación con Dios que sigan viendo los éxitos y las bendiciones hasta la próxima la máxima hasta el lunes ¡Feliz semana!